Job capítulo 16 Job se queja contra Dios Respondió Job y dijo Muchas veces he oído cosas como estas Consoladores molestos sois todos vosotros ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía Yo podría hilvanar contra vosotros palabras Y sobre vosotros mover mi cabeza Pero yo os alentaría con mis palabras Y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor Si hablo, mi dolor no cesa Y si dejo de hablar, no se apartará de mí Pero ahora tú me has fatigado Has asolado toda mi compañía Tú me has llenado de arrugas Testigo es mi flacura Que se levanta contra mí para testificar en mi rostro Su furor Su furor me despedazó Y me ha sido contrario Crujió sus dientes contra mí Contra mí agusó sus ojos Mi enemigo Abrieron contra mí su boca Y dieron mis mejillas con afrenta Contra mí se juntaron todos Me ha entregado Dios al mentiroso En las manos de los impíos me hizo caer Próspero estaba Y me desmenuzó Me arrebató por la cerviz Y me despedazó Y me puso por blanco suyo Me rodearon sus flecheros Partió mis riñones Y no perdonó Mi hiel derramó por la tierra Me quebrantó De quebranto en quebranto Corrió contra mí Como un gigante Cosí silicio sobre mi piel Y puse mi cabeza en el polvo Mi rostro está inflamado Con el lloro Y mis párpados Entenebrecidos A pesar de no haber iniquidad en mis manos Y de haber sido mi oración pura Oh tierra No cubras mi sangre No haya lugar para mi clamor Mas sé aquí Que en los cielos está mi testigo Y mi testimonio en las alturas Disputadores son mis amigos Más ante Dios Derramaré mis lágrimas Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios Como con su prójimo Mas los años contados vendrán Y yo iré por el camino De donde no volveré El hombre con Dios Gracias.